¡Suscríbete! A lo que brinque y salte Sigo a sus hijos y a sus órdenes, comandante Todo esta noche tiene aparente calma A una voz y mis hombres van por sus almas Es la misión recuperar lo perdido Muchos la paz la dejaron en el olvido Hoy tiene sentido morir por la libertad Sueño con otro mundo y nada me cuesta intentar Tengo soldados dispuestos a lo que sea Que ya están hartos de vivir esta odisea Creen como yo que puede ser diferente Que aún hay amor en el corazón de la gente Más de repente a veces se va la cordura Y la paciencia cada vez menos me dura Vaya locura a veces me cuesta trabajo Que para el mensaje palos del mundo de abajo Me lo he propuesto y listo estoy en mi puesto Mentalidad ser diferente del resto Yo le aconsejo que sea precavido Sepa muy bien cuál va a ser su camino Y si fallaste no pasa nada Ya vendrá el sol y pone nueva jornada Salgo a la calle, el ambiente es denso Vaya los compas y que la viven intenso Prendo un incienso y velas para mi santo Le pido al señor que todo se escuche en mi canto Sin más de más, más que lo justo No existe nunca que me libere del susto Lo hago por gusto y también porque es necesario Sacar la basura que habita dentro de mi almario Y así varios como yo guardan secreto Reprimiendo el coraje y solo esperando el momento Yo represento a los que nunca se callan Los que buscan el cambio y que siempre batallan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.